No nos botes, capítulo... Hostia, ¿cinco? Ahí va. Seis, ¿no? Igual. No lo sé. Seis, yo creo. A ver si tenemos que celebrar el capítulo diez y no estamos celebrando nada. No nos botes... Creo que es el seis. Ahí vamos. No nos botes, capítulo seis. Hay gente que come conejos. Yo no como conejos porque sería... Como comerse a un amigo. Yo no como conejo. No como a mi amigo. Mi amigo al conejo. Que creemos que es el seis. Creemos que es el seis. Pero vamos a decir algo que era importante. Contar que hoy el entorno en el que nos encontramos es la Casa de Campo de Madrid. Que cada día buscamos un contexto distinto para grabar este podcast. Y también sería interesante contar a la gente quiénes somos. No contar así muy extensivamente quiénes somos, sino pues dar nuestros nombres para que la gente sepa qué somos. Sí, por lo menos, ¿no? Que cuando empecemos a hablar la gente se haga un poco una idea de quién está hablando como mínimo, ¿no? Bueno, ya cuando vayamos mejorando ponemos los rótulos aquí en plan Silvia Barquero. Claro. Codirectora del podcast No nos botes. Y puedes pinchar de repente, ¿no? Y que te vaya a LinkedIn. Sí, exactamente. Y... Yo soy Andrea Gómez. Andrea Gómez. Y bueno, y tú Silvia Barquero. Y bueno, es verdad que en el primer episodio contábamos un poco el porqué de todo esto. Pero bueno, en muy resumen nos conocemos de PACMA. Exactamente. Yo empecé, yo cuando entré en PACMA, pues Silvia era la presidenta y nos conocemos pues de colaboraciones sobre todo pues audiovisuales, de los vídeos, etcétera. Y a partir de ahí, pues bueno, de amistad. Y porque nos hemos pegado algunos viajes también para grabar cuestiones de explotación animal, que eso lo contaremos luego porque viene muy al hilo del tema que queremos tratar hoy. Eso es. Que como no podía ser de otra manera, pues es en torno a la polémica que se ha generado con las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, pues que han generado pues días y días de controversia en redes sociales y ríos de tinta, como se suele decir, alrededor de unas declaraciones, bueno, pues que tienen sus luces y sus sombras. Ya me contarás qué opinas tú, porque yo he escrito un artículo en el Huffington Post señalando claramente cuál ha sido la frase de la controversia, pues que él decía pues que la carne contamina, contamina nuestra tierra y nuestro aire y que además es una carne que tiene una mala calidad y que maltrata a los animales. Sí. De hecho, digo, como la polémica ha sido mucho lo de las palabras exactas, él decía exactamente en la entrevista esta en The Guardian, dice, o sea, hablando de las macrogranjas, ¿no? Dice, contaminan el suelo, contaminan el agua y luego exportan esta carne de peor calidad de animales maltratados, ¿no? Es exactamente lo que decía, que es con lo que tú comienzas tu artículo. Sí, yo luego también he leído, aclarado a Alberto Garzón en su Twitter, que él cree que ha habido un fallo en la traducción, que la verdad que da bastante igual si dijo de mala calidad o de peor calidad, él hablaba de que pues la carne de la ganadería industrial o de las macrogranjas, que es algo que también me gustaría hablar de los términos que se están empleando y por qué. Bueno, pues que es peor que otra. Entonces, bueno, a mí hay algo que sí que me gustaría destacar antes de entrar en detalle de técnicas y prácticas de la ganadería industrial, que claro, aquí lo que se está haciendo es una diferenciación entre ganadería extensiva e intensiva. Y bueno, sí que sería interesante porque lo que ha calado y es evidentemente quien tiene el poder y la comunicación en sus manos, pues ha dirigido esta polémica hacia un foco que es muy, muy claro y es el de las macrogranjas. Y a mí sí que me gustaría destacar que pequeños productores también crían a los animales con los mismos sistemas de producción que las macrogranjas intensivas. Entonces, macrogranjas apela o alude al número de animales que hay dentro de una granja, pero no al sistema de cría. Entonces, bueno, que puede haber una diferencia para el bienestar de los animales que son criados en extensivo porque tienen una vida en la que pues disfrutan de un entorno abierto. Bueno, a mí sí que me gustaría destacar que esos animales terminan en los mismos mataderos que los animales criados a nivel industrial y que bueno, en los meses, en los pocos meses que les dan de vida puede haber una pequeña diferencia que evidentemente es bienvenida para los animales, pero que para cambiar este modelo productivo lo que hay que hacer es considerar algo que a mí me parece fundamental y si quieres me cuentas tu opinión, que es la responsabilidad de los consumidores a la hora de tomar decisiones y de hacer pues la compra. Porque realmente los sistemas industriales se han generado y se han ideado para dar respuesta a la gran demanda que hay de consumo de carne. Entonces, bueno, no podemos estar hablando de que si los políticos dicen una cosa o dicen otra cuando la responsabilidad, la responsabilidad también está en manos de los consumidores. Este sistema industrial, estos sistemas de producción de carne están ideados precisamente para dar respuesta a una demanda. Y si seguimos consumiendo carne a los niveles que lo estamos haciendo no podemos esperar que eso cambie porque la solución está delante de nuestras narices, concretamente delante de nuestros platos. Si seguimos consumiendo carne al ritmo que se está haciendo, y lo digo por los que lo consumen, pues no podemos esperar que nadie cambie esto. Porque no habría espacio suficiente en toda España para consumir carne. De hecho, es interesante porque tú lo decías en tu artículo, ¿no? Como que al margen del circo político, que decías circo político o algo así, ¿no? Sí, 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 literal, literal. Está la responsabilidad individual de cada uno, que parece que solamente depende todos los políticos y en gran parte sí, ¿no? O se espera que medien en esto, pero es verdad que luego está también la responsabilidad. Perdón, es que acaba de pasar un conejo detrás tuyo. Justo, bueno. Bueno, qué maravilla. La verdad es que hay cantidad de pajaritos, porque si los ves, mira, no solo gorriones, hay... Hay runners, pájaros, conejos... Bueno, esto es un poco paradisíaco, ¿no? Eso es muy guay. Mira, bueno, es que está por ahí, justo. Perretes paseando. Es que se acercan los conejos aquí, es verdad que se acercan, ¿no? Como que no les da mucho miedo... Están habituados ya. Sí. Bueno, volviendo al tema, perdón. Yo lo que quería decir, sobre todo, también antes de empezar un poco el debate o, bueno, hablar sobre esta noticia, es que en realidad también lo que a mí me apena y lo que es un poco fuerte es que encima el debate sea si macrogranja o microgranja o ganadería intensiva o extensiva. Sí, no hay... Y, por supuesto, estamos años luz de pensar si el debate va por acabar con, en general, la explotación animal, ¿no? Y el consumo de carne y el maltrato animal. O sea, esto es algo que, por supuesto, se ha pasado por encima y no... O sea, el debate no está ni siquiera ahí. Está solamente en sí, macrogranja o extensiva. Y nadie conoce siquiera lo que tú dices, que eso me sorprende, ¿no? Los métodos que hay, incluso la ganadería extensiva. Bueno, también un poco porque nos movemos en publicidad, como siempre hablamos, de la vaca de central lechera, pastando alegre en los campos y en tal, y todo eso se desconoce totalmente. Pero yo, por ejemplo, viendo la repercusión que ha tenido, además, esta noticia, me sorprendía, por ejemplo, que el otro día salía la portavoz, ¿no? Isabel Rodríguez, que decía... De hecho, es que más me lo apunté, ¿no? Bueno, que sabes que una de las cosas también que ha pasado con esto es que le han dicho que la opinión de Garzón era que, por favor, fuera como a título personal, que un ministro no se mete como en eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo que ella comentaba, que es que me pareció también como bastante fuerte, decía... Para este gobierno el sector ganadero es prioritario por el dinero que genera. O sea, no vamos a entrar en ningún tipo de debate sobre, por supuesto, el maltrato animal ni la calidad de la carne, o sea, ya ni salud ni maltrato animal ni nada. Es que este sector genera dinero y punto. Y entonces ahí se concluye un poco el debate, ¿no? Que eso en realidad también es como muy fuerte, porque es como... ¿Por qué nos molestamos en hablar ya ni siquiera de la calidad de la carne o cómo están ahí hacinados los animales? Que ahora hablamos también de cosas muy interesantes de tu artículo, como el estudio del veterinario, etcétera. O sea, aquí lo único que te está barajando es que genera dinero, punto. Y entonces, como que un ministro no puede decir de puertas hacia afuera algo que tiene que ver con el ingreso de dinero, ¿no? Bueno, yo en este sentido sí que hay que aclarar literalmente prácticas de la industria que son habituales, que España está incumpliendo directivas europeas y que, bueno, pues parece que al resto de ministros no les importa nada la cuestión del bienestar animal, aunque sea de obligado cumplimiento. Entonces, bueno, por ejemplo, en España se permite el raboteo, que es una práctica ilegal que solo se puede dar en determinadas excepciones y que a nosotros la excepción la hemos hecho norma en nuestro país. En España la mayoría abrumadora de los animales, de los cerdos en concreto, se les amputa el rabo debido precisamente a las condiciones de hacinamiento en las que son criadas. Entonces, claro, cuando dentro de una granja lo que tienes es a los animales hacinados para favorecer y rentabilizar la producción, y volvemos otra vez a lo mismo, al origen del porqué de todas estas cuestiones, pues lo que se hacen son prácticas habituales, es para evitar que se muerdan entre ellos, se canibalicen y enfermen y terminen muriendo, lo cual sería una pérdida económica, lo que hacen es amputarles el rabo sin anestesia o sin ningún tipo de analgesia, que está permitido antes de los siete días de vida. Pero claro, esto está permitido para situaciones puntuales donde tú ves que se está produciendo prácticas, o sea, que se está produciendo ese comportamiento entre los animales que se muerden entre ellos. Si no, no está permitido. Y en España todos los cerdos están amputados, todos los cerdos, y como lo hacen antes de los siete días de vida, por lo que está sucediendo con los cerdos de nuestro país, con los 50 millones de animales, que hay más cerdos que personas, tocamos a un cerdo por habitante en España, lo cual ya denota el nivel de consumo que hay, el consumo tremendo de carne que hay en nuestro país, pues es que esos animales han padecido lo indecible. Eso por hablar del rabo, porque con los testículos pasa lo mismo, se les están amputando los testículos sin anestesia, o se les están limando los colmillos por operarios que no tienen nada más que un cursillo online, que puedes hacer un cursillo online y ya tener la certificación, es decir, por eso cuando organizaciones como Igualdad Animal o como tras los muros acceden a granjas para ver lo que está sucediendo allí, pues nos estamos dando cuenta de que esto está sucediendo, entonces hay cestos enteros llenos de rabos, operarios con el mono azul que están cortando con alicates los testículos o el rabo a los animales, y esas imágenes terribles son producidas precisamente, pues debido a los niveles de intensificación y de masificación que hay en las granjas. Y solo he dado un detalle, podría seguir hablando, pero bueno. No, 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 claro. De hecho en el artículo, la foto que has elegido, ¿no? La has elegido tú supongo, para tu artículo que es una cerda metida, no sé cómo se llama, en una jaula de gestación. Una jaula de gestación que tú explicas ahí además que yo no sabía ese dato, que están hasta 20 semanas, ponías, ¿no? Sí. Bueno, lo primero que quiero destacar es que todo esto está certificado como bienestar animal por Interpork, porque hay un informe de un veterinario que es Alfonso Senovilla, que ha trabajado durante muchos años como veterinario oficial en Mataderos, que sabe lo que sucede porque ha trabajado desde dentro. Este informe lo que habla es que Interpork, que es la interseccional, interprofesional de la industria de la carne de cerdo, que es muy potente en nuestro país, pues certifica como bienestar animal. La foto es de tras los muros de Aitor Garmendia, que la ha cedido gratuitamente para visibilizar lo que sucede en este tipo de explotaciones ganaderas. Entonces, esa cerda está encerrada en una jaula que se llama de gestación y lo que permiten, y se cataloga como bienestar animal, es que esas cerdas estén hasta 20 semanas inmovilizadas en una jaula en la que no se pueden mover, y esto es, para mí, no solo no es bienestar animal, esto es maltratar a los animales sistemáticamente por interés, por interés económico de la industria, pero con la connivencia de los partidos políticos que no mueven un dedo y que cuando surge la polémica salen a arropar inmediatamente a la industria. Así que desde aquí mi más rotundo rechazo al gobierno que ha salido a decir las palabras de, en este caso, Alberto Garzón, que a mí me han parecido hasta tibias, pero bueno. Sí, sí, pero recordemos a Pedro Sánchez haciendo este alegato, esta oda al chuletón en su punto, que fue, vamos, no vergonzoso, es que fue como una cosa de la edad media, ¿no? Bueno, un miserable ataque de testosterona. Parecía que ahí había una competición en a ver quién come más carne y a ver quién la come más cruda. Bueno, pues, que sepan que todo esto va a contracorriente de lo que una gran parte de la sociedad está demandando, que es empatía, consideración hacia los animales y un trato digno a los animales. Por eso cada vez hay más gente que come menos carne y por eso me gustaría destacar además que en el otro lado de la moneda y al otro lado del Atlántico, y mientras sucedía esto en nuestro país, que me da vergüenza decirlo, me da vergüenza decirlo muchas veces, lo que sucede en este país es vergonzoso. Porque, bueno, por un lado se denota que los políticos van contra lo que muchas veces la ciudadanía está demandando, pero por otro lado, pues porque ellos son el palo en la rueda muchas veces para el avance del bienestar de los animales. En Estados Unidos, en Nueva York acaba de ser elegido, y este es el punto positivo a todo este debate, un alcalde que es vegano, vegano declarado, abiertamente vegano, cuya dieta se ha hecho vegana porque tuvo una experiencia que en 2016 le hizo adoptar un método, un modelo de vida más saludable y que le hizo revocar la diabetes tipo 2 que padecía. Ah, eso no lo sabía. Pues bueno, este es un muy buen detalle porque una dieta vegana es favorable y beneficiosa para la salud y no sólo favorable y beneficiosa, sino perfectamente llevadera. Es que parece que tenemos que comer carne obligatoriamente y eso no es cierto. Bueno, aquí estamos personas que damos ejemplo de ello. Yo soy vegana desde 2003, estoy perfectamente saludable y no necesito más que proteínas de origen vegetal para llevar una dieta favorable para mi salud. Así que bueno, todo ese castillo, ese humo que nos venden, quienes tratan de beneficiar a la industria o una industria perversa que maltrata a los animales, no es cierto. Y además que hay políticos que así lo están demostrando, como el alcalde, el nuevo y flamante alcalde de Nueva York, son la esperanza de un futuro mejor para los animales y para las personas y para la salud de las personas. Así que hay que dar eso. Además, ya es una cosa como que se desmonta, ¿no? Porque ya no solamente por lo que... Si es que además esto es verdad que parece que hablamos siempre un poco de exactamente lo mismo, pero es verdad que ya no es solamente un tema de maltrato animal, es que incluso si es por salud, lo de comer carne, aquí también está un poco el ejemplo de qué tipo de carne estás comiendo. O sea, es que ya no da igual como lo... hazlo por lo que quieras. O sea, incluso vamos a olvidarnos un momento del maltrato animal. Y de, vale, vamos a pensar que comer carne podría ser saludable. Incluso si lo piensas, ¿qué tipo de carne estás comiendo? Es que no tiene sentido ninguno. Y se palpa además el nerviosismo estos días con lo de las declaraciones de Garzones, que salían nerviosos a enseguida decir, no, 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 nosotros no hemos dicho esto, no hemos tocado a la industria cárnica. Y es que ahí dices, ¿no? Bueno, incluso los sectores agrarios, que a mí eso me ha parecido terrible. Los ganaderos que buscan el influir a nivel político, que se saben mover porque tienen todo el dinero dentro del mundo. O sea, la industria ganadera es verdad que tiene mucho poder económico y que son además los que influyen para que a nivel político y mediático se haga lo que ellos dicen. Porque podríamos estar aquí hablando horas acerca de esta cuestión. Y es algo que también en el artículo que he publicado en el Huffington Post me ha gustado destacar. Cuando desde Igualdad Animal denuncié el hecho de que la industria cárnica estaba vendiendo la carne de cerdo como carne blanca y es carne roja, y la carne roja está decretada claramente que está directamente relacionada con el cáncer, porque así lo decretó la Organización Mundial de la Salud. Lo que el Ministerio de Consumo debería estar haciendo es atender esa denuncia e investigar cómo puede ser que se estén haciendo campañas publicitarias, además subvencionadas con millones de euros públicos, para decirle al consumidor que coma tranquilamente la carne blanca, nuestra carne blanca, que es el eslogan para vender la carne de cerdo, cuando es carne roja y da cáncer. A ver, si nos preocupamos por la gente, por su salud y por los consumidores, lo que tendríamos que estar haciendo es impedir que haya campañas publicitarias que vendan esa carne como saludable, porque hay una clara evidencia científica y mecanicista que dice que la carne roja está relacionada con el cáncer. Entonces, bueno, pues estamos ante las mismas estrategias que antiguamente utilizó la industria del tabaco para seguir vendiendo tabaco, ponerse a los médicos de su lado, vender que esto es algo saludable cuando no lo es y decir, pedir o comprar a médicos que incluso han generado, han promocionado desde cátedras la carne relacionándola con la salud. Bueno, pues hoy en día yo creo que hay información suficiente a disposición de quien tenga inquietud e interés en leer. Yo he publicado infinidad de artículos dejando clara esta cuestión e invito a la gente que tenga interés en leerlo, porque la realidad es que ni los políticos, ni la industria, ni los medios de comunicación te van a decir esto, pero claro, ahí estás tú para saber qué quieres hacer y si tu interés es ayudar a los animales y mejorar tu salud, pues no incluir estos productos en tu dieta. Lo tengo clarísimo. Es decir, hay que enterarte de lo que comes, ¿no? Al margen ya... Hombre, en tu artículo además todo está linkado a cosas que, según lo vas leyendo además puedes pinchar en los links, que muchas cosas tienen link para que puedas ver, por ejemplo, el estudio del veterinario o tal, o sea, que yo creo que también es interesante que lo vayan viendo. A ver, yo más que otras cuestiones creo que tenemos la razón de nuestra parte, pero también el corazón. Es decir, aquí hay un papel importantísimo que juega para mí el ponerte en el lugar de los animales y simple y llanamente entender que si un ser sufre, ese sufrimiento ha de ser evitado y que la industria tiene sistemas perversos que hacen de la vida de los animales un infierno y ese es el debate. Sí, lo que pasa es que... Más allá de otras cuestiones. Eso está claro, pero es con lo que un poco arrancábamos hoy, ¿no? Que al final el debate, o sea, el bienestar animal ni está en el debate, o sea, en esta semana lo único que se habla es de dinero, de calidad de la carne, pero no hay ningún tipo de debate sobre el bienestar animal y eso estamos como años luz y eso es, bueno, es terrible, pero es verdad que es una cosa, o sea, tú dices que tenemos la razón de nuestra parte y además es que cada día salen como evidencias y si te pones a rascar como esta semana que sale de repente esta noticia, pues yo qué sé, yo enseguida, por ejemplo, en estas semanas hay millones de cosas, yo qué sé, las plataformas anti ganadería industrial se plantan ante la polémica, o sea, y hay mil artículos que te puedes leer estos días donde te explican bien lo que es cada cosa, pero qué repercusión tienen, o sea, es que eso es lo fuerte, ¿no? Que algo que está en tu día a día, en tu dieta diaria para mucha gente, incluso dos veces al día, todos los días y no lo van a leer, o sea, quiero decir que es muy triste, pero que es como que parece que no, o sea, que hay que hacer, ¿sabes? Es todo tan evidente y nada y no, yo por ejemplo, me apunto aquí alguna cosa que me había sorprendido porque, por ejemplo, ante las declaraciones estas y tal, pues bueno, como que había una noticia que decía, personas se posicionan, ¿no? Personas que tienen que ver con la carne, pues yo qué sé, chefs, tal, y todo lo que tenían que decir tenía que ver, pues eso, sobre la calidad, o sea, nadie hablaba en ningún momento de maltrato animal, nunca, o sea, no salía el tema para nada. O sea, o ya no tengo maltrato, sino de cómo viven esos animales, incluso cuando se hablaba de, no, porque pues están en los campos, en tal, nadie hacía un comentario, o sea, ahí estaban mejor, peor, no, era solamente el, bueno, es que si pastan aquí, luego es mejor para la pieza que me voy a comer de tal, ¿no? O sea, quiero decir que es que está tan lejos el debate de la empatía, en resumen, ¿no? Y simplemente está cerca, pues eso, del dinero, de los intereses, de los beneficios, es muy fuerte. Pero fíjate que a mí me da la sensación de que cuando se genera una polémica como esta, y yo tengo mis diferencias con la postura de garzón, porque evidentemente yo lo que quiero es que se acabe la ganadería, porque la gente haya dejado de consumir animales, porque se haya puesto en el lugar de ellos y haya decidido que esa explotación es injusta, ¿no? Y evidentemente yo no voy a, no me interesa apoyar a los ganaderos de extensivo, porque por un lado creo que la ganadería extensiva también perjudica al medio ambiente y perjudica a los animales, así que, y además está demostrado científicamente, no tengo ningún lugar a dudas de que no es una alternativa, y de hecho no es una alternativa porque si la gente sigue consumiendo carne no podemos llegar nunca a ese modelo extensivo, o sea que es de cajón, si seguimos consumiendo carne y al nivel que la estamos consumiendo, ese modelo alternativo no es opción. Pero creo que después de un debate como este, lo que sí que hay es cada vez más gente que se plantea, no a lo mejor al nivel que queremos, no al ritmo que queremos, pero lo que sí que se está implantando es una tendencia social a abandonar el consumo de productos de origen animal en términos generales. Entonces para mí estos debates creo que tienen un pozo que sí que hace que la gente se cuestione. No ya porque nos lo pongan fácil, porque es verdad que la tendencia es en los medios de comunicación a que el debate vaya por otros derroteros que no son los que a nosotros nos interesan. Pero yo estoy convencida de que sí que hay gente que se plantea las cuestiones que tú y yo nos planteamos y mira que no lo han puesto fácil. Nunca hemos tenido de nuestro lado ni a los medios de comunicación, ni a la clase política, ni en términos generales la oportunidad de salir en programas en primetime contando este mensaje. Y sin embargo ha ido calando. O yo por lo menos es lo que he visto después de los años de trabajo de PACMA. Y tú y yo lo hemos visto. El mensaje ha ido calando, cada vez ha habido más gente que se ha posicionado y bueno, yo siempre lo destaque. Yo ahora no estoy en PACMA, pero yo lo destaque y me parece considerable el hecho de que un millón y medio de personas votaran por ejemplo a PACMA en el Senado. Es la mejor encuesta de posicionamiento que demuestra que la sociedad española tiene un interés en los animales. ¿Hasta dónde llega ese interés? Pues eso hay que irlo viendo. Pero creo que este tipo de debates lo que van haciendo es facilitar que la gente se genere la inquietud de qué está sucediendo con los animales y no creo que se le escape a nadie que un animal en una granja no vive bien. Entonces más allá de conocer los detalles creo que lo que se hace es abrir esa posibilidad a que la gente se plantee pues cuál es su postura ante esta… O sea, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que yo creo… o sea, igual soy un poco más negativa o más pesimista. Pero es que creo que… y esto además lo hablamos yo creo que un poco siempre en todos los episodios. Que es que al final quién no sabe ya lo que se está comiendo. O sea, yo tengo amigas que saben lo que hago, que han visto Osona, que ahora hablamos de Osona y que después de eso comen cerdo. Bueno, pero también me dijiste que el cámara que vino a grabar Osona con nosotras pues ha cambiado sus hábitos. Eso es verdad. Nosotras grabamos… que otro día estaría bien además hablar como más de Osona. Que es un cortodocumental que hicimos en el 2018 creo, sí. Donde fuimos a un… bueno, fuimos a toda la zona de Osona y además enlazaba con este tema por eso. Porque hablábamos precisamente de cómo contamina en general la ganadería. Estuvimos en un matadero, etcétera. Y es verdad que un amigo mío que vino de cámara dejó de comer cerdo a partir de esa experiencia que tuvimos allí, viendo los camiones, etcétera. No, no. Y es verdad. Y hombre, obviamente los datos van hacia eso. Cada vez hay menos gente comiendo carne o reduciendo el consumo. Eso está claro. Pero que quiero decir que hay una gran parte de personas, que incluso considero personas sensibles y empáticas en otros aspectos de su vida, que de repente no han hecho ese clic y saben perfectamente lo que hay cada vez que comen carne. Pero bueno, siguen comiendo carne. Entonces, me parece que es un debate que, por supuesto, siempre hace algo bueno y fenomenal que salgan estas noticias, por supuesto. Pero que es verdad que yo soy un poco negativa con estas cosas o pesimista porque me parece que qué más datos hay ya que dar, ¿no? Es que es como... Sí, sí, sí. Es desalentador. Desde que salió incluso en Salvados, ¿no? Jordi Ébol en su día destapando todo eso, que quiero decir que lo vio mucha gente, que es un programa que es bastante conocido. Y aún así, pues bueno, publicidad al año siguiente del Pozo. Claro, porque tú no puedes... Es que esta es una lucha de David contra Goliath. O sea, clarísimamente. Hay una desproporción en las capacidades y fortalezas de unos y otros que, pues que, evidentemente, pues marcan un poco los resultados de esta batalla, si lo queremos llamar así, ¿no? Pero bueno, yo me quiero... Tú ya sabes que la realidad yo la interpreto de una manera y que hay cosas muy negativas, pero siempre hay que tratar de quedarse con el lado positivo. Lo negativo, desde luego, lo terrible es que cuando tú y yo estuvimos en el matadero de Osona, yo no sé si tú te acuerdas porque las últimas escenas de ese documental son tremendas. Las grabamos ya al atardecer. Se nos hizo de noche, caía la noche, entonces se dibujaba en el horizonte la silueta del matadero y lo que oíamos eran unos chillidos que helaban la sangre. Mira, se me ponen los pelos de punta. Helaban la sangre, los chillidos de los cerdos. Porque yo no sé si en ese momento se estaban sacrificando en la línea de sacrificio a los cerdos, pero los camiones entraban. Hubo una hora en la que dejaron de entrar y yo imagino que había animales que pasaban la noche allí para ser los primeros sacrificados por la mañana. Unos chillidos. La historia es que en Osona, en ese matadero en concreto, que no me acuerdo ahora mismo justo el nombre del pueblo, pero bueno, ya lo pondremos, no me acuerdo ahora. Todo el rato, en realidad, se estaban escuchando. Lo que pasa es que es cierto que a una hora de la tarde, claro, que ya era como que no había tráfico, también estábamos nosotras como, incluso estábamos lejos, que eso para mí fue todavía incluso más fuerte, ¿no? Estábamos un poco lejos del matadero, pero como en un alto y se oía todo. Bueno, de hecho es que vamos a poner el link de Osona para que quien quiera lo vea. Es la última escena justo que, o sea, se acaba con ese sonido. De hecho, lo quisimos también un poco hacer apuesta. No hemos subido ni siquiera los volúmenes ahí. O sea, era lo que oíamos realmente en ese momento, pero hemos dejado solamente el audio y no la imagen, aparte que no pudimos entrar en el matadero porque no nos dejaron, pero no sé qué es peor. O sea, bueno, verlo, sí, es peor verlo, supongo, ¿no? Pero quiero decir que es que solamente ya ese ruido, ese sonido. Bueno, hay teorías que dicen que es sugerirlo, ¿no? Es decir, en Osona quien vea el documental no va a ver imágenes gores, no va a ver imágenes de carnicería. No, porque no nos dejaron tampoco grabarlas y tampoco fue nunca nuestra intención. Y no era necesario porque de verdad que quien tenga la mínima capacidad de ponerse en el lugar de otro escuchando esos gritos lo va a hacer. Entonces, claro, yo por un lado entiendo la indignación de quienes, como tú y como yo, ponemos nuestro empeño y nuestra determinación y nuestra constancia en trabajar para evitar ese infierno para los animales que son los mataderos y ver la imposibilidad de hacerlo porque hay una industria súper potente que está ahí. Pero yo por otro lado, por poner el lado positivo, pues te diría que claro, tú con un input solo no vas a conseguir que alguien se haga vegano. Entonces tiene que ser a fuerza de tiempo. Es decir, yo antes pensaba cuando empecé a hacer activismo en favor de los animales desde 1998, pensaba que dándole un folleto a alguien, explicándole los motivos que son irrefutables para hacerse vegano, la gente se iba a hacer vegana. Y no. No. Lo que sucede es que claro, con el tiempo te vas dando cuenta de que a lo mejor, yo también he tenido mi proceso y que hay gente que a lo mejor lo hace de repente, conozco a todo tipo de personas, pero que a la gente hay que darle tiempo. Y tengo experiencias que contar de personas con las que yo he discutido sobre este tema y que con los años me han dado la gratísima sorpresa de que se han hecho veganos. Entonces, bueno, pues hay que darle a la gente la oportunidad de ir recibiendo impactos y después de un tiempo que hagan su propio proceso y su propia reflexión. Sí. Y en realidad, o sea, tienes toda la razón. Y yo, de hecho, me acuerdo que una de las primeras conversaciones que tuve contigo y con otra persona de PACMA fue que yo, por ejemplo, he comido carne durante muchísimos, muchísimos años. Quiero decir que yo no cumplí 18 y me hice vegana, al revés. O sea, he estado comiendo carne 30 años, ¿sabes? Entonces, es verdad que no tengo… O sea, lo que acabo de decir es verdad que es un poco absurdo si lo pienso en mi propia historia. Porque es verdad que llega un día que realmente a lo mejor haces así y ya está. O es un proceso más lento, como tú dices, pero va… Pues bueno. Y es verdad que ese tipo de cosas, pues bueno, sí. O sea, que creo que también es verdad que estar siempre en el discurso negativo, como yo estoy, como suelo estar yo, y pesimista no ayuda, ¿no? Porque es verdad que si no das un poco también… Si no pones con palabras cosas, no las puedes crear, ¿no? Y también si no hay un poco de esperanza, es verdad que dejaríamos de luchar por todo. No tendría sentido. O sea, esta cosa también catastrofista un poco, que pasa mucho a veces también con el cambio climático, de ya es irreversible. Es como, oye, pero entonces, ¿qué hacemos? Ya no luchamos. O sea, que es verdad que no tiene sentido estar siempre como en el lado pesimista, pensando que se podría hacer más, pero que no se hace, o que la gente no va a cambiar. Porque es verdad que entonces sí que no cambiamos nada, ¿no? Ahí te doy la razón. Pero es verdad que va tan lento que también creo que es normal ser pesimista muchas veces. No, no, yo… A ver, o sea, que yo también tengo mis… O sea, que yo a veces soy muy, muy negativa. Lo que pasa es que hay que tratar de ver esa esperanza y esa luz al final del túnel, porque lo que tú dices, si no, pues tiramos la toalla y no vamos. Entonces, hay que esforzarse por mantener ese espíritu y porque además los animales nos necesitan fuertes. Es decir, si yo pretendo seguir trabajando por los animales hasta el día que no pueda más, pues necesito estar fuerte y sonreír y ponerle humor a la vida. Entonces, yo soy una firme defensora de la sonrisa por bandera y de hasta en las peores circunstancias encontrar un motivo de alegría para tener esa… Para mí esa es mi motor y mi energía. El ser… El reírme hasta de mi propia sombra, reírme de mí misma, que no me importa, ya sabes que a mí eso no… Me parece fantástico reírse de uno mismo porque es la energía para seguir currándolo. Así que… Y ha salido el sol. Jo, es que es como… Esto es el paraíso. Estamos aquí en… Sí, sí. El paraíso en Madrid capital. Chimpón, ¿no? Le ponemos un chimpón. Pero bueno, me gusta mucho que hayas empezado el año porque es nuestro primer episodio de 2022, por cierto. Ah, sí, es verdad. Y está bien empezar así, con positivismo. Oye, pues te voy a contar un secreto. A ver. Es que ahora hace un año que medito. Ah, mira. Ah, sí. Entonces, esto me viene a mí muy bien. Sí, sí, de verdad que he notado un cambio… Ah, sí. Claro, es que la vida si no te lleva al agujero, ¿eh? O sea, tal y como va todo, los impactos que tienes negativos, todo eso… Yo creo que me ha sentado… Esto me interesa, que yo no medito y ¿sabes qué quiero? Que de hecho me regalas… Bueno, me dejaste, no me regalaste, tengo que devolver. No, no. Ah, ¿me lo has regalado? Para ti, para ti. Sí, sí, era un regalo. Ah, pues mira, muy bien. No, un libro sobre… para empezar a meditar. Pues mira, es mi propósito de este año. ¿Qué empieza? Lo digo aquí. Claro. Para meditar. Yo creo que es una herramienta para estar mejor, para seguir haciendo lo que para mí es mi propósito de vida. Así que, bueno, una invitación. Esto es otro tema también para tratar, ¿eh? Que todos los días damos… Sí, sí, sí. … temas como para otro que nunca sale. Pues claro, tenemos nuestra agendita ahí. Hay que hacerse un Excel, a ver. Hay que hacerse un Excel, ya. Tenemos muchas cosas que contar, muy buenas también. Yo creo que hay herramientas y maneras de enfrentarse a esta situación horrible que viven los animales. Desde luego es con una sonrisa y con alegría de vivir. Y contar las mierdas, que también hay muchas, ¿no? Sí. Pero bueno, como tenemos muchas cosas que contar, pues vamos a seguir con este podcast. ¿Y lo dices tú o lo digo yo? Lo de… Por favor, es que esto tiene que ser como el… Por favor, dilo tú. Bueno, pues chicos, chicas, gente, quienes nos estáis viendo, si os ha gustado nuestro rollo, por favor, la campanita, esta de la que habla todo el mundo. Yo la he tocado alguna vez. Por favor, la campanita. Hay gente a la que le he dado la campanita. Darnos un like it que nos saben muy ricos. Esto lo estoy copiando de gente a la que veo. Darnos ese like it que nos sabe riquísimo. Suscribiros a nuestro canal y contárselo a vuestros familiares, amigos y conocidos. Oye, y lo he dicho también para… Y que si no te ha gustado, pues que no nos votes, que nos da igual. Que si no te molamos, cazadores, taurinos, ganaderos, comedores de carne… Dale a la campanita también. Dale a un dislike it. Hasta la próxima. Saca el vino.